La tumba será de los libres, fue el asilo contra la opresión, y una tumba será de los libres, fue el asilo contra la opresión. Pescadores artesanales protestaron en Santiago contra la ley Longueira que privatiza el patrimonio pesquero de las actuales y futuras generaciones y le entrega de manera gratuita y perpetua las pesquerías nacionales a 7 familias de industriales pesqueros. Porque están entregando a perpetuidad la pesca, el límite máximo de captura a las 7 familias de este país, que en realidad van a quedar en 2, porque las pesqueras de la fusión eran 17, 18, van quedando 5, en algún momento van a quedar 2 y ellos van a tener un monopolio. Uno de esos es Angelini, que es el más grande, tiene la concentración más alta de pesca en Chile, Angelini, y le van a entregar a perpetuidad por 25 años, renovable, tú sabes cuando es renovable automáticamente te la renovas por 25 años más y 25 años más. Los pescadores viajaron desde la región del Bío Bío y ocuparon la principal avenida de la capital chilena, rechazando la colusión que existe entre los partidos políticos, el gobierno de derecha y los grandes empresarios que manejan el sistema político binominal. Qué desgracia tener esta lacra de senadores que tenemos, tanto el Partido Socialista como el Partido de la Democracia Cristiana, en que nos han traicionado una vez más. Hace 10 años atrás hicieron lo mismo y ahora otra vez, pero las próximas votaciones las tendremos presentes. Y donde estén ellos anunciando sus discursos con sus mentiras, engañando al país, a la ciudadanía, es donde habrá un pescador gritándole en su cara a los mentirosos y los traicioneros que han sido con nosotros. Los hombres de mar estiman que esta ley extinguirá la cultura y economía del pueblo pesquero, comunidades que son herederas de las formas de vida de los pueblos originarios y que ahora ven amenazada la existencia de sus familias y sus organizaciones. Bueno, por lo menos en esta región tenemos más que claro que más de 5.000 pescadores van a desaparecer, que los focos de pobreza se van a instalar hoy día en las caletas y en los bosques costeros. ¡Gracias! Oh, si, si, si. No hay lelec. ¡Mercámos de adulta! Six años.